que Dios nos hable un momento a través de su palabra quiero que vayamos al primer libro de Samuel capítulo 18 y versículo 6 en adelante primer libro de Samuel capítulo 18 versículo 6 en adelante ¿lo tiene? primer libro de Samuel capítulo 18 versículo 6 en adelante ¿estamos en eso? también le damos la bienvenida aquí al joven que acompaña a nuestro hermano Isabel ¿sí? le damos la bienvenida hermano ya se me estaba tirando ahí apenas porque tenía la vida en las manos le damos la bienvenida fíjese que en las letras negras o en el encabezado que vamos a leer ¿qué dice su biblia? ¿qué dice? Saúl tiene que ser los de quién? de David bueno vamos a leer ahí entonces aconteció que cuando volvían ellos ¿quiénes ellos? Saúl y David venían de la batalla con Goliath aconteció que cuando volvían ellos que cuando David volvió a matar de matar perdón al filisteo salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando ¿para recibir a quién? al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música y cantaban las mujeres que danzaban y decían ¿qué decían en el canto? Saúl y dio a sus mil y David a sus diez mil ahí viene el problema ocho y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo y dijo a David dieron diez mil y a mi mil no le falta más que no solamente falta que también se le dé su reino y desde aquel día Saúl no ha mirado con buenos ojos muy bien vamos a tratar un momento estos versículos estudiando la palabra celo escuche bien lo que le voy a decir estudiando la palabra celo celo es sinónimo de envidia ¿sabía eso o no sabía eso? celo es sinónimo de envidia o sea que si yo digo celo o digo envidia me refiero a lo mismo porque es sinónimo o el uno del otro de manera que si usted siente envidia es como que también tenga celo porque celo y envidia es lo mismo estamos en eso y no solamente eso estaba estudiando algo y estudiando la palabra celo o la palabra envidia que si usted busque en el diccionario secular envidia le va a tirar el mismo concepto de lo que es celo porque es sinónimo del uno al otro y estudiando la palabra celo estudiando la palabra envidia me llevo con la sorpresa que celo o envidia significa oiga tristeza airada del bien que otro recibe o del gozo que otro está pasando o sea que envidia celo significa envidia que alguien siente por el éxito que otro está gozando es decir que cuando va a empezar el celo o la envidia en una persona cuando usted empiece a gozarse cuando usted empiece a ser medicino prosperado etcétera etcétera existen celos ministeriales y hoy no me quiero enfocar en otra cosa sino de los celos ministeriales que existen en la iglesia porque hay un tremendo pecado que el diablo está metiendo hermanos en esto de los celos ministeriales hoy en día como que competencia están haciendo a ver quien canta mejor a ver quien predica mejor a ver quien lo hace mejor a ver quien es más bonito a ver quien es más grande y lo que yo he entendido que el único grande y poderoso en esta tierra se llama Cristo Jesús Él es el único gigante y poderoso lo único que hacemos es imitar a Cristo Jesús pero ahí está el problema que cuando usted empiece a ser usado por Dios empiece a ser exaltado por Dios no faltará una o dos personas que empiecen a sentir celos o envidia de lo que Dios va a hacer con usted y aquí tenemos el vivo ejemplo de estos dos muchachos Saúl y el rey David que en este caso ya David ya había sido ya había sido hermano ya David estaba ungido por rey pero todavía no se le daba la posesión del rey pero si ya había sido ungido por rey entonces van a la batalla usted sabe la historia hay una pelea que aparte territorial está este hombre como se llamaba Goliat y todo el ejército Saúl tuvo miedo dice que era un hombre grandote dice la Biblia que el hombre más alto a Saúl le llevaba a los hombros imagínese a la altura de este hombrón hermano imagínese que tremendo hombrón pero una cosa entendido que Dios no se manifiesta por muy grandote gigantote que usted sea Dios no lo va a usar porque usted sea cabellón grandote cuadrado o como sea Dios lo va a usar cuando usted tenga un corazón contrito y humillado aunque sea el chaparrito pero estoy seguro que la gracia de Dios siempre estará en usted acaso David no tenía el corazón como el de Dios no tenía un corazón el hombre hermanos que era un corazón de veras contrito y humillado pero empieza ahí la historia empieza la batalla dice que Saúl tenía miedo no quería ni acercarse ni ató porque estaba demasiado grande de repente llega David hermanos a dejarle queso a dejarle comida a sus hermanos y él sin saber el problema que estaba pasando cuando llega se encuentra la batalla terrible que estaba en ese momento y empieza el reto y ahora empieza David hermanos a enfrentarse a este Goliat usted sabe la historia que saca al hombre una onda saca una piedra y pa le pega un hondazo en la cabeza pero no lo mató con la onda sino con la misma espada de Goliat dice que le arrancó la cabeza y lo mató usted sabe esa historia no me quiero enfocar en eso sino que lo que me quiero enfocar es que David gana la batalla ahora el problema está cuando regresan a la ciudad dice que todas las muchachas salieron danzando contentas y dándole alabanzas a Dios por la batalla y por la guerra que se había ganado el problema que las muchachas empezaron a exaltar a David cierto o no cierto empezaron a exaltar y a decir Saúl mató a sus mil y David mató a sus diez mil y eso fue lo que le despertó celos envidia a este muchacho porque estaban exaltando a David eso tiene que tener cuenta a usted mi amado hermano que cuando Dios lo empiece enaltecer o exaltar a usted no va a faltar uno dos tres o a lo mejor hasta cuatro cinco envidiosos y posiblemente el que está a su lado es el que lo envidia a usted posiblemente el que le dio la mano dentro de la iglesia es el que lo envidia a usted ¿sabe cuál es el problema? que muchas veces el envidioso hermanos oculta la envidia Dios le le diga hermano pero en su corazón hermano sabe que lo envidia a usted y sabe que no quisiera ni que usted existiera en esta tierra porque la envidia o el envidioso hermano no solamente tiene envidia sino que el envidioso tiene muchos pecados más dentro de él por ejemplo el envidioso es mentiroso así que el envidioso también es mentiroso por ejemplo por ejemplo usted llega con una persona envidiosa que está hablando mal mismo de los hermanos de la iglesia o digamos que está hablando mal de mí y llega alguien y le dice hermano ¿no será que usted se los tiende del hermano? no hermano yo no tengo celos mire pues no solo es celoso no solo es envidioso sino también es mentiroso porque está ocultando la envidia y él sabe que se tiene envidia amén aleluya amén aleluya para alguien va a hacer este mensaje el día digo digo para aquí pasar este mensaje el día porque Dios de este lugar hermanos iglesia amada si quiere todo lo si quiere adentro pero Dios de este lugar va a levantar gente usada por el espíritu que la gente allá afuera se va a quedar con la boca abierta por lo que Dios está haciendo en este lugar porque en esta colonia insignificante donde antes no había nada más que cafetal y naranjal y no se que cuanta cosa de este lugar Dios va a levantar gente que la gente allá afuera se va a quedar con la boca abierta y la gente se va a preguntar y va a decir ¿y qué está pasando en este lugar? ¿y qué es lo que tiene esa gente? no tiene nada lo que tiene es la gracia de Dios lo que tiene es la misericordia de Dios pero tenga cuidado porque cuando venga la exaltación a su persona no faltará uno o dos envidiosos que se levanten la envidia es tan terrible la envidia es tan criminal la envidia es tan venenosa que el proverbio le llama que es como que si leamos ese versículo de proverbio usted ya lo sabe pero refresquemos la mente proverbios capítulo 14 versículo 30 mire como Dios compara la envidia 14-30 de proverbios ¿lo tiene? proverbios 14-30 dice su biblia alguien que lo lee por favor más la envidia es carcoma más la envidia es carcoma ¿qué significa carcoma? la palabra carcoma significa ¿cuántos conoces en el comején? ¿cuántos conoces en el comején? o la polilla no la conocemos pero si sabemos cómo es porque no se mira en la polilla es un animalito tan chiquitito que no se ve con el comején bueno con el comején sí pero la polilla es tan chiquitita que uno sabe que el mueble tiene polilla ¿por qué? porque empieza a caer este arco empieza a caer la como dice la serripo del mueble pero ahí dentro de ese mueble hay un animalito que se está encargando pero ¿sabe cuál es el trabajo de la polilla? es comerse el corazón de la madera es comerse el mero corazón de la madera y Dios la cangrina de la carcoma la compara no solamente como la polilla es un animalito que se mete en el hueso en el mero hueso de la madera ahora ¿qué? ¿qué me puede enseñar aquí esto? que la carcoma es igual a la enfermedad que nosotros le llamamos coloquialmente la cangrina ¿saben cuál es la cangrina? una enfermedad incurable que cuando esa enfermedad entra en el hueso porque no entra en el pellejo sino entra en el hueso de la persona la única solución para que la cangrina se quite volando el pedazo ahora ¿por qué le volan el pedazo? porque la cangrina no tiene cura es una enfermedad incurable en otras palabras la envidia tampoco tiene cura la única cura que puede tener la envidia es que Cristo Jesús entre a mi corazoncito y si Cristo está en mi corazoncito jamás yo voy a sentir envidia por ustedes jamás voy a satisfacerlo por lo que Dios está haciendo al contrario me voy a gozar con usted que terrible el sero ministerial la gente haciendo competencia el pastor compite con el diácono el diácono compite con el pastor el evangelista compitiendo con aquel el otro hermano es que eso se llama sero ministerial a ver quién lo hace mejor incluso hay gente que está sentada en su silla se atreve a decir si yo hubiera predicado ese mensaje lo hubiera hecho mejor que el hermano ¿y por qué no lo hace? ¿y por qué no lo hace? ¿y por qué no lo hace? ven aleluya si yo hubiera cantado ese jodo lo hubiera hecho mejor que el hermano ¿y por qué no lo hace? y si lo hace hágalo y cállese la boca si yo fuera el ministro yo lo haría mejor si yo fuera usted lo está diciendo si fuera pero no lo es si yo fuera en esa casa en ese terreno lo tendría mejor pero no lo es aleluya ¿qué dijo Saúl? solo falta que también le den el ministerio a esto solo falta que también le den el reinado a esto ¿eh? celos en el negocio celos en el trabajo celos en el ministerio aunque no diga usted a mí pero bueno dijimos celos en el trabajo celos en el negocio y celos en el ministerio alguien tiene su trabajito y de repente Dios levanta a otro como el mismo talento que este tiene y empieza como que a sentir celos no es que yo soy mejor que él no es que yo sea mejor que usted no es que yo soy mejor que aquel no es que yo lo hago mejor hermano dejemos de sentir celos y aquel sabe mejor que usted la gloria para Cristo Dios le da más conocimiento a él si él está siendo mejor como usted tiene gracias a Dios encuentro un hombre humilde en la Biblia llamado Juan que cuando él se le acerca y dice oye ¿y tú quién eres? ¿eres un profeta? ¿eres un evangelista? ¿eres esto? lo único que yo sé dijo Juan que soy la voz de aquel que clama en el que solamente soy la voz de aquel que clama en el que no dijo la boca es decir que usted es culano sudano o mengano mejor que Dios lo exalte a usted y no usted se exalte delante de la gente dejemos que Dios nos exalte en una ocasión acabamos predicando en la calle con unos hermanos y nos presentamos de repente yo le dije pues le dejo el tiempo a mi hermano predicador que nos va a predicar y mire usted que terrible usted no miento vive Dios cuando terminamos de predicar se le acerca el mejor pastor ¿por qué no me presentó y dijo el tiempo para el evangelista? ¿por qué dijo solamente el hermano y lo dijo el evangelista? vive Juan cuando vamos a tierra allá en tierra fría casi que a todo el mundo le llaman siervo ¿cierto o no siervo? el siervo bienvenido el siervo ay cuando le dice el siervo el hermano pura tortilla vieja si de siervo no tiene ni la planta de qué sirve que la gente me llame siervo si no siervo sino solamente para hacer piedra tropiezo en la iglesia ¿de qué sirve que la gente diga el ministro el pastor Carlos Riva etcétera etcétera si Dios no dice nada de eso de mí que me den like y corazoncito y manitas en mi página si Dios está enojado conmigo yo he entendido una cosa iglesia amada he entendido una cosa que yo no tengo que estar buscando exaltación la exaltación se encarga y donde danla por ejemplo Cristo cuando llegaba y salió es que esa es humildad iglesia eso no busca la fama Cristo llegaba con los enfermos y los sanaba y sabe que le decía Cristo a los enfermos no le vayas a decir que no le digas a nadie quien te sanó no le digas a nadie pero dice que la gente corría por toda la tierra y empezaban a echarle porra a Jesús vayan a ver el que me salvó ese fue el que me salvó y dice que la gente exaltaba la gente hermano podía en alto a Cristo es que lo único que yo tengo que hacer dice la Biblia quien que se humilla Dios lo enaltece aprenda a humillarse y Dios lo enaltece y entre más me enaltezca cuídese cuidémonos porque entonces empieza le envidia a la gente mientras usted no sea en el presido ninguno lo va a envidiar lo va a empezar a envidiar cuando usted se empiece a ser exaltado por Dios he aprendido algo y he entendido algo que a veces que a veces el mejor hermano que se supone que es hermano de nosotros a veces son los primeros que nos éramos nos envidia pero hay gente pero hay gente que está en la carne gente que está en el espíritu jamás nos va a envidiar a usted pero habrá dos personas que nunca nos van a envidiar ¿sabes quién es uno de esas dos personas? primero su hijo está siendo prosperado iglesia amada pero aquí Salomón está diciendo que cuidémonos de la carcoma o de la envidia que viene a ser como la cangrina en los huesos es decir que cuando ya está entrando la envidia en una persona eso puede ser fatal en la vida de esta persona si el hermano canta bonito no lo envidie siéntase feliz si el hermano Dios ya lo empezó a exaltar no lo envidie siéntase feliz si usted es de Cristo se va a sentir feliz si no es de Cristo lo va a envidiar ¿acaso no dice Pablo? gocemos con lo que se goza ¿cierto o no es cierto? ¿cierto o no es cierto? alma que es bueno yo hermano yo me imagino a la gente alma que es bueno que Dios está abusando al hermano que es bueno que ya lo empezó a abrir puertas que es bueno que Dios ya lo empezó a exaltar yo me imagino esa gente hermano salabando a Dios por lo que está haciendo en la persona alma que es bueno dice que ya Dios le abrió puertas al hermano alma que es bueno que ya lo están invitando alma que es bueno eso hermano manaya oiga oiga Dios felicidades hermano que ya ya Dios lo usa felicidades hermano 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 me alegro hermano usted ya está siendo exaltado por Dios hermano usted cree que yo no me yendo de gozo hermano cuando a veces la gente dice que ellos son de ir con Carlos Rivas esos gritones igual que Carlos Rivas chaporreros ingratos porque como los miran ahí en la calle va de chapo de revés y derecho esos igualitos que Carlos Rivas de tal palo que las tienen esos ingratos yo me siento contento hermano que por lo menos están comparando a los hermanos con algo bueno también en esta tierra hermano pero la gente no no porque creen que la gente se inculta es que la envidia a iglesia amada en vez de decir que bueno hermano que usted ya está predicando que bueno hermano lo que yo no lo puedo hacer usted lo está haciendo hermano lo felicita hermano yo no puedo predicar pero sabe que mi hermano le voy a grabar a su veinte que sal tómese una botella de agua en el camino que Dios nos siga gustando eso no es envidia eso es sabor eso es gozo eso es alegría porque la prosperidad de un hermano en esta tierra sabe que la envidia es tan peligrosa estamos viendo vamos a ver ahorita algunos seros ministeriales porque la envidia es tan peligrosa que nos puede llevar el mismo homicidio el envidioso no quiere que haya otro solo él quiere ser el envidioso no quiere que otro tenga algo solo él lo quiere tener el envidioso no quiere que otro prospere solo él quiere ser prosperado porque el rey que le decía al principio que hay celos celos hasta de negocio celos de tiendas celos de ventas celos de envidia del negocio porque a veces el hermano tiene su ventecita aquí pero mire hay gente hermano sevidiosa a que el hermano tiene su ventecita aquí y que casualidad que se pone a la par de él con la misma tienda o el mismo negocio que tiene hermano nos envidioso hombre si el hermano ya tiene su ventecita vaya a poder si usted proyecta dos, tres, cuatro, cinco cuadras más no se ponga la par de él si el que tiene su negocio ahí que indique lo que él siga negociando ahí aleluya aleluya que casualidad yo pongo una venta de enchilada y al rato el hermano puede que en la esquina otra venta de enchilada sea el que Dios hermano hombre vaya a ponerse dos cuadras hasta allá abajo aleluya 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 pongo mi venta de tortillas aquí al rato más la rosalina ya está con su venta de tortillas ahí también mire que quino el hermano no se cual de todas las rosalinas pero más de duro aleluya 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 es tremenda en el vídeo ¿verdad que es? aleluya 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 a veces hermanos y le voy a dar este consejo yo creo que ya lo saben los hermanos predicadores pero en varias ocasiones a mi me ha tocado ir a predicar a los mercados esta última vez fuimos a Guatepeque yo ya estaba poniendo mi bocinita para predicar ya me he instalado todos los cables cuando llegó un hermano corriendo y puso su bocinita ya tenía instalada mi bocina y a su lado para empezar a predicar y llega corriendo y pone su bocina y le da volumen a su bocina y todavía me dice hermano predica hermano si te vino primero que él, no hermano prefiero que él predique porque la gente va a hablar mal va a pensar que esta es una competencia y van a empezar a murmurar del mundo porque él se dé gusto predicando ¿sabe qué dijo Juan? es mejor que yo mengüe pero que Cristo crezca en mí es que si es la mitad hermano tiene que el hermano crezca tiene que el hermano sea prospero tiene que los dos sienten envidia si para todos hay en esta tierra ¡Venga Aleluya! el homicidio la envidia lleva muchas veces al homicidio de la gente ¿por qué creen que los pandilleros se matan entre ellos mismos? ¿por qué creen? por el cielo la envidia pelea territorial solo ellos quieren ser no es que yo soy de aquí no es que yo soy el que entra aquí lo matamos ¿por qué? porque quieren ser únicos la envidia el celo y eso mismo pasa en el evangelio solo él quiere ser solo él quiere ser no hermano si aquí todos somos el cuerpo de Cristo si es que somos el cuerpo de Cristo pero el celo puede llevar hermanos al homicidio vayamos vayamos rápidamente a poner un ejemplo ¿por qué Caín mató a su hermano de él? ¿cierto o no cierto? los dos se presentaron dice uno a dejar una ofrenda y el otro a la primicia los dos se presentaron Caín y Abel ¿pero qué pasó con la ofrenda de Abel? ¿qué pasó? dice que Dios la miró pues la mirada le encantó y dice que eso hizo que el rostro de Caín dice que eso hizo que el rostro de su hermano de Caín ¿y qué pasó después? ¿lo mató? ¿por qué lo mató? le envidia el cero que terrible pero hay otro ejemplo miremos ese versículo capítulo 37 de Génesis Génesis capítulo 37 bueno le damos del 3 Génesis 37 dice 3 dice su biblia y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo habían tenido en su vejez como que al chiquitín como que le damos más cariño pero no debería ser así porque eso despierta el pibio a los hermanos y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo habían tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores 4 y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos ¿qué dice su biblia? le aborrecía y no podían hablarle pero abriquémonos hasta adelante Libro de los Hechos Libro de los Hechos para que miremos bien esta historia capítulo 7 de los Hechos Hechos capítulo 7 y versículo 9 7, 9 de Hechos Hechos capítulo 7 versículo 9 ahí está la descripción ¿lo tienen? Hechos capítulo 7 versículo 9 dice su biblia los patriarcas movidos por qué por envidia vendieron a José para Egipto pero Dios estaba allá no dice que por envidia pero aquí se los va desviviendo este va lleno de espíritus pero no solo eso dice que inmediatamente Dios empezó a usar a José a darle sueños de lo que iba a acontecer a darle sueños y empezó Dios a usar mis visiones y ahí fue donde aquellos muchachos empezaron a sentir envidia hasta que lo vendieron el problema estaba de que dice que Israel amaba más a José ahora mire para acá le voy a dar una clave a usted de que Dios nos ama nos ama pero podemos hacer que Dios nos ame más como así de que Dios nos ama nos ama pero yo puedo hacer que Dios me ama la Biblia dice y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan muy bien que más dice Dios en su palabra y dice también la Biblia yo amo le envidia es terrible le envidia es terrible ¿sabe qué es lo más triste? que a veces a la gente que lo envidia es gente que a veces camina con usted tal vez el que está sobre hecho es el que lo envidia a usted y usted no encuentra hermano no le estoy diciendo que es así tal vez o tal vez el que está a su izquierda es el que le envidia y usted no lo sabe tal vez hace tomar un chumbo de Coca-Cola ayer y lo envidia y usted no lo sabe tal vez no llegó a que le prestara cinco quetzales a usted a él y usted le prestó cinco quetzales pero así le envidia y usted no lo sabe pero el mismo ejemplo más grande es Cristo Jesús mire lo que le hicieron a Cristo mire lo que le hicieron a Cristo Marcos capítulo 15 Marcos capítulo 15 versículo 6 en adelante Marcos capítulo 15 6 en adelante ¿lo tiene? ahora bien en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiese y había uno que se llamaba Barrabás preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidios en una revuelta ocho y viendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre se les había hecho y Pilato respondió diciendo ¿cree que os suelte al rey de los judíos? porque conocían mire que terrible porque conocían que por envidia le habían entregado los principales y los sacerdotes ¿qué sintieron de Cristo? ¿cómo no iban a sentir envidia? sino que estos infelices pasaban encerrados en el templo orando y llenando y haciendo tantas cosas Cristo solo llegaba ponía las manos sobre los enfermos los enfermos sanaban Cristo solo llegaba ponía la mano sobre los ciegos y los ciegos sanaban y etc. etc. Cristo venía a hacer milagros haciendo esto y haciéndolo ¿cómo que yo no iban a sentirse? ellos nunca pudieron hacer un milagro y Cristo venía sanando enfermos levantando puertos y haciendo milagros convirtiendo el vino el agua en vino convirtiendo los dos panes para que la gente comiera una multitud como de cinco mil y que es tremendo lo que Cristo ¿cómo no iban a sentir envidia de él? ¿cómo la gente no va a sentir envidia de que Dios nos dé a usar a los de este que cuando usted ha llamado ¿cómo la gente no va a sentir envidia si hay gente que se atreve a decir ¡pachis! ni que yo tengo cuarenta y este tricudo apenas tiene un año ni él ¿qué ha escuchado a esa gente en demonia así? ni yo así dijo un pastor ni yo dijo un pastor predícoco igual que Carlos Leva yo que llevo no sé cuántos años dijo ni yo me atrevo a predicar así y este pastor no se apenas está empezando mire el comandante mire el malo ya está rindo le envidia ministerial ay no ¿sabes? porque solo el hermano dejará el día domingo para cantar si yo canto mejor que ella si a mí me pusieran otra cosa si a mí me pusieran yo hasta voto a la gente porque yo sí tengo la función así dijo un atalantado hermano perece que me pongan a cantar todo y digo ay Dios va a ver que no va a caer la gente y digo también le apeste los hijos por eso la gente cae ay Dios si a mí me pusieran el malo y hay otro más atalantados que se atreven a decir si yo me voy de esa iglesia que esa iglesia se termine que le vaya bien chulito pero una cosa entendido que lo que es de Dios es respaldado es bendecido y es prosperado si se va una persona Dios va de otra y si es posible mejor se va Calorribas Dios levanta uno mejor que Calorribas ¡Gracias! Gracias. Gracias.